Selena Gomez admite que ha mentido respecto a sus imágenes en las que asegura sentirse bien con su aspecto. Aunque las últimas semanas ha estado sumergida en una enorme controversia derivada de las supuestas burlas que Kylie Jenner y Hailey Baldwin han lanzado sobre ella a través de redes sociales, antes de que este drama se desatara en línea, Selena Gomez se encontraba bajo un gran escrutinio público debido a su aumento de peso. Y es que luego de que la actriz y cantante acudiera a la Gala de los Globos de Oro como nominada en la categoría de Mejor Actriz por la serie Only Murders in the Building, su nombre causó un gran revuelo debido a que muchos notaron que se encontraba un poquito más llenita que de costumbre. En ese entonces, ante el aluvión de comentarios en torno a su físico, Gomez en un directo junto a su hermanita respondió a sus haters que estaba un poco más grande porque se había divertido mucho durante las vacaciones. Pero, ya que los comentarios negativos en su contra continuaron, semanas más tarde, ella tuvo que explicar a través de un clip que los cambios en su anatomía se debían a la medicación que toma para tratar el lupus que le fue diagnosticado hace un tiempo. El asunto es que aunque en aquella ocasión nuevamente evitó mostrar que las críticas sobre su apariencia le afectan de alguna manera, ahora ella finalmente se ha abierto al respecto en una nueva entrevista. Hace unas horas, Apple TV+, anunció un nuevo episodio de su tan aclamada serie, Dear, que ha sido protagonizado por Selena Gomez, un espacio en el que la famosa ha reflexionado sobre su diagnóstico de lupus y cómo ha manejado los comentarios de vergüenza corporal con los que ha sido atacada a lo largo de los años. En contexto para quienes estén perdidos, Cell fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune en el 2014, que la llevó a someterse a un trasplante de riñón tres años después. A partir de ese momento, la estrella comenzó a fluctuar en su peso, precisamente por los medicamentos que comenzó a tomar, lo que la llevó a ser objeto de duras críticas por mostrarse más rellenita en los años siguientes. Así pues, en este espacio, Selena abordó el tema en primer lugar explicando cómo fue diagnosticada. Al respecto, ella dijo que tras ir a una cita con un oftalmólogo, descubrieron que su presión arterial era tan alta que los especialistas no entendían cómo no estaba en una sala de emergencias. Mi cuerpo estaba luchando contra sí mismo por dentro. La parte más surrealista es que yo nunca sentí fatiga. Era joven, me sentía completamente bien. Así que escuchar de un médico, pudiste haber tenido un derrame cerebral en el escenario, ¿podrías haber fallecido? Fue mucho para mí. No pude asimilarlo. No quería procesarlo. Explicó la famosa para luego ahondar en el tema de su talla. Mi peso comenzó a fluctuar constantemente porque tomaba ciertos medicamentos. Y obviamente la gente lo notó y me señalaban como si yo no quisiera bajar de peso. Me avergonzaban por subir de peso debido a mi lupus, dijo la chica, tras lo cual admitió que la postura que tomó en ese entonces sobre su cuerpo en las redes sociales fue toda una farsa. Mentí, me conectaba al internet y publicaba una foto mía. Y le decía a todos que los comentarios negativos no me importaban. Pero escribía esto cuando en realidad yo estaba llorando a mares en una sala. ¿Por qué nadie merece escuchar estas cosas? Estaba publicando acerca de que no me molestaba porque no quería que otras personas que quizás estuvieran experimentando lo mismo que yo se sintieran mal. No quería que ellos se avergonzaran por cómo se ven. Quería que se amaran porque yo sabía lo que estaban pasando, que todo es muy injusto. Y no creo que nadie merezca sentirse menos. Tal y como lo mencionamos, Selena Gomez abordó previamente las especulaciones sobre su aumento de peso en un TikTok Live. En este espacio, ella dijo que sus medicamentos eran muy importantes porque le ayudaban a estar bien y concluyó estar consciente de que quizás nunca más tendría el aspecto que la gente espera ver en ella. No soy una modelo, nunca lo seré. Dijo en ese entonces. Todo lo cual, sin duda, es un recordatorio de que los demás no debemos comentar sobre los cuerpos de las otras personas. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.